Muy buenos días, bienvenidos a todas y todos, es un placer recibirlos en el día de hoy para este primer encuentro de reflexiones respecto de la nueva recomendación de la OIT sobre aprendizajes de calidad. Mi nombre es Gonzalo Graña, soy oficial de programas aquí en OIT Sinterfor y seré quien moderaré la sesión en el día de hoy. Como ustedes saben, la OIT en la Conferencia Internacional del Trabajo, recientemente culminada en mediados de junio en Ginebra, en Suiza, adoptó una nueva recomendación internacional relativa a los aprendizajes de calidad. Y nos pareció oportuno tener este primer encuentro ahora, así en caliente, por decirlo de alguna manera, para reflexionar sobre sus contenidos, sobre su aplicación, su relevancia en la región de América Latina, el Caribe y España, y también compartir con ustedes las impresiones, las experiencias sobre lo que fueron los debates en la Conferencia Internacional del Trabajo que llevó a la adopción de esta nueva recomendación. Con tal fin, vamos a tener un panel tripartito de representantes de gobiernos, de organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores que participaron en estos debates en la conferencia y que van a compartir con nosotros sus impresiones y sus experiencias. Quisiera saludar especialmente a los miembros de este panel, a Jimena Rivillo, que es secretaria ejecutiva de Chile Valora, a Gustavo Gándara, que es secretario ejecutivo de la Fundación UOCRA en Argentina, y a Miguel Canales, responsable de formación y prevención de riesgos laborales de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Un saludo también muy especial a los miembros de la Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe, que nos acompañan en el día de hoy, así como a los exalumnos de nuestros cursos, talleres, de OIT Sinterfort, precisamente sobre el tema de aprendizaje de calidad. Sean todos y todas muy bienvenidos. La dinámica del encuentro de hoy va a ser la siguiente. Yo voy a hacer a continuación una presentación de unos 20 minutos, 25 minutos aproximadamente, sobre precisamente una panorámica de los contenidos de esta nueva recomendación de la OIT, y posteriormente tendremos el panel o el conversatorio con las tres personas que yo les mencionaba y con algún invitado especial adicional que, como decimos, en Uruguay está fuera de programa, pero que será un gusto tenerlo con nosotros también. Con tal fin, entonces, voy a comenzar, voy a compartir pantalla. Por favor, me dicen si la están viendo bien. Perfecto, Gonzalo. Gracias. Bueno, como les decía, vamos a hacer una presentación que será necesariamente esquemática, la recomendación es muy rica en contenido, es extensa, y en el espacio que tengo aquí no puedo entrar en detalles de cada uno de sus artículos, pero sí quería darles a todos y todas quienes están hoy una panorámica sobre sus contenidos. Antes de eso, decirles que, como ustedes saben, la OIT es la casa del tripartismo, la Conferencia Internacional del Trabajo, que es donde se aprueban las normas internacionales de trabajo, es de composición tripartita, allí están representantes de los gobiernos, representantes de las organizaciones de trabajadores, y de las organizaciones de empleadores. Y este es el espacio donde, como les decía, se aprueban las normas internacionales del trabajo. Estas normas internacionales del trabajo pueden ser, generalmente son de dos tipos, o son convenios o son recomendaciones. Los convenios son tratados internacionales y son ratificados por los países, y obligan a los miembros que los ratifican a cumplir con sus disposiciones. Las recomendaciones, desde lo que vamos a hablar hoy, no son vinculantes en su contenido para los países, sino que nos sirven como orientación y como guía para los Estados miembros para el diseño de políticas públicas, de programas referidos a los temas que las mismas tratan. En este caso, tenemos una nueva recomendación internacional sobre aprendizaje de calidad y nos sirve para eso, para orientar a los Estados miembros en la formulación, en el diseño de política pública, en el diseño de programas de aprendizaje de calidad, y en la configuración de lo que son los sistemas nacionales de aprendizaje, y eventualmente también para reformar los marcos regulatorios acorde a la misma. Yo voy a ir refiriéndome un poco a los contenidos de cada uno de los bloques temáticos, de cada uno de los capítulos de esta nueva recomendación. Para empezar, ustedes saben, todas las normas internacionales tienen un preámbulo, y lo que quisiera destacar del preámbulo de esta recomendación son dos aspectos. En primer lugar, que en el preámbulo se sostiene que los aprendizajes de calidad pueden ser un medio para brindar oportunidades a las personas de todas las edades, para adquirir competencias, perfeccionarlas y cualificarlas de manera continua en contextos de altas tasas mundiales de desempleo y subempleo, de fuertes desigualdades al interior de nuestros países y también transformaciones en el mundo del trabajo. Y se sostiene también que el aprendizaje de calidad puede conducir a la obtención de trabajo decente. Entonces, estos son aspectos importantes, porque en nuestra región, por lo menos, en general, cuando hablamos de aprendizaje, cuando hablamos de formación dual, tendemos a pensar sobre todo en el público joven, en la transición, educación-trabajo, y aquí se está ampliando un poco el espectro, se están ampliando los objetivos, y se está sosteniendo que puede brindar oportunidades para personas de todas las edades. Y también, de alguna manera, se está sosteniendo que puede ser un instrumento, una herramienta, los aprendizajes de calidad que ayuden, de alguna manera, a mover la aguja, a incidir de manera importante en lo que es la transición de educación-trabajo, la consecución de empleo y de trabajos decentes de las personas de todas las edades. Y esto es un aspecto que me parece interesante destacar. En el primer capítulo, tenemos lo que son las definiciones, los alcances y los medios de aplicación de esta nueva recomendación. Y yo quería, en particular, destacar lo que es la definición que se hace en la recomendación de aprendizaje, como una forma de educación y formación que se rige por un contrato de aprendizaje que permite adquirir competencias requeridas para ejercer una ocupación mediante una formación estructurada con una remuneración u otra compensación financiera y esa formación estructurada es en el trabajo y fuera del trabajo. Y un aspecto muy importante es que conduce a la obtención de una cualificación, un reconocimiento explícito y formal de esa formación. Y otras definiciones que se dan en este primer capítulo son los conceptos de intermediario, que son organizaciones que en nuestra región no existen tanto, pero en otras regiones son muy importantes que de alguna manera apoyan, coordinan y brindan servicios en el desarrollo de los aprendizajes. El concepto de preaprendizaje como una instancia de nivelación y apoyo a las personas que quieren acceder a un aprendizaje de calidad, pero que de alguna manera todavía no tienen las competencias, los conocimientos necesarios y requeridos para acceder a ese aprendizaje. Y finalmente un tema muy importante que también se define en este capítulo introductorio, que es el de los reconocimientos de conocimientos previos, reconocimiento de saberes previos, que en nuestra región es un tema bastante desarrollado y al cual se le presta mucha atención. En cuanto al alcance, la recomendación establece que la misma se aplica a empresas, a todas las empresas y a todos los sectores de actividad. Esto es algo importante. No tiene limitaciones en su pretensión de abarcar a los aprendizajes, como les decía, de todos los tipos de empresas y de todos los sectores de actividad económica. Y en cuanto a los medios de aplicación, yo les decía, las recomendaciones generalmente pueden ser utilizadas para ajustar los marcos regulatorios, los marcos legislativos de los países, pero aquí también se amplía de alguna manera lo que son los medios de aplicación y se dice, bueno, se puede hacer efectiva mediante la legislación nacional, mediante los convenios colectivos, las políticas y programas u otras medidas acordes con la legislación y la práctica nacional. Y un aspecto muy importante que ustedes van a ver a lo largo de toda la recomendación es que es este acento en el diálogo social, en la participación en todos los aspectos y en la consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores. En cuanto a el marco regulatorio para los aprendizajes de calidad, se establecen algunos lineamientos y recomendaciones muy importantes. En primer lugar, y esto es algo que hemos conversado en actividades previas y ahora que lo veo al colega Gándar aquí, justo hablamos de este tema hace pocos días en otro ámbito, la necesidad de articular las políticas y los programas de aprendizaje con lo que son las políticas de educación, de formación profesional, de aprendizaje permanente y de empleo. Y la necesidad de crear autoridades públicas encargadas de la regulación de los aprendizajes con representación aquí nuevamente de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, la necesidad de adopción de un proceso para determinar claramente cuáles son las ocupaciones que es dable, que se pueden ofrecer en esta modalidad formativa, la necesidad de establecer estándares ocupacionales y generales para los aprendizajes en varias dimensiones. Este es el artículo décimo de la recomendación, dice, bueno, necesitamos que los marcos regulatorios establezcan estándares sobre temas tales como la edad mínima para acceder o para participar de un aprendizaje, los temas de salud y seguridad ocupacional, las cualificaciones educacionales y niveles previos de conocimiento para poder acceder, las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en el sistema, la duración máxima y mínima de los aprendizajes, entre otras variables. Es decir, todos los aspectos que hacen a la normativa que regula el sistema de aprendizaje de calidad. Y también, en cuanto al marco regulatorio, se establece la necesidad de regular cómo se va a hacer la mejora continua del sistema y de los programas. Y esto refiere, sobre todo, particular a lo que es el desarrollo de las capacidades, tanto gubernamentales como de los actores empresariales y de trabajadores, de los centros de formación, de las empresas de acogida, de los docentes, los instructores, los formadores, etc. Este capítulo es muy importante, y la discusión en la conferencia sobre los aspectos del marco regulatorio fueron muy interesantes, muy intensas y muy extendidas también. Un capítulo en particular que fue muy discutido y que aparece con un título propio es el de la protección de los aprendices. Y en primer lugar, el establecimiento de que deben respetarse, promoverse y hacer realidad todos los principios y derechos fundamentales en el trabajo con relación a los aprendices. Y luego, algunas especificaciones en cuanto a cómo debe ser esa protección de los aprendices en cuanto a los temas de remuneración y compensación financiera adecuada, que podrán ser incrementales en función de la adquisición progresiva de competencias. Este también me parece que es un aspecto interesante a destacar, en el sentido de que, de acuerdo a la recomendación, la remuneración de los aprendices puede ir variando a lo largo del período de aprendizaje, reflejando de alguna manera esta adquisición progresiva de competencias. Protegerlos en cuanto a la extensión horaria, el derecho a vacaciones con remuneración, la ausencia por enfermedades, las licencias de maternidad y paternidad, los temas de seguridad social. Un aspecto muy interesante e importante es este tema de la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva para los aprendices, y la seguridad y salud ocupacional y la indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Un siguiente capítulo es este del contrato de aprendizaje, que es, como yo les decía en la definición, un elemento clave y central en lo que tiene que ver con un aprendizaje de calidad, contrato que debe ser por escrito entre el aprendiz y la empresa de acogida o una institución pública, y eventualmente también, y esto en nuestra región acontece en nuevos países, es un contrato a tres bandas, de alguna manera, porque a veces también es firmado por una tercera parte, que puede ser, por ejemplo, una institución de formación profesional. Este contrato de aprendizaje debe indicar con toda claridad algunos aspectos como los que yo enumero aquí, las funciones del aprendiz en la empresa, los derechos y obligaciones de las partes, dónde tendrá lugar ese aprendizaje, no debe restringir la movilidad posterior del aprendiz una vez concluido el periodo de aprendizaje, debe tener disposiciones muy claras sobre su duración, sobre la remuneración, los horas de trabajo, los descansos, debe indicar también con claridad cuáles son las competencias que se desarrollarán durante ese aprendizaje y qué certificaciones y cualificaciones recibirá el aprendiz al finalizarlo, debe ser un contrato registrado de acuerdo a las normas nacionales para el registro de los contratos de trabajo, y debe ser firmado al comienzo del aprendizaje. O sea, todos estos aspectos deben ser, de alguna manera, contemplados, y la recomendación también establece la conveniencia de que existan a nivel nacional algo así como contratos modelos, ¿verdad?, que se puedan utilizar por parte de las empresas y las instituciones interesadas en aplicar, implementar aprendizajes con sus aprendices. Un siguiente capítulo en la recomendación, y muy importante, es este de los temas de igualdad y diversidad en los aprendizajes de calidad. Y aquí la recomendación establece que se deben tomar medidas para promover la igualdad en las oportunidades de acceso, la diversidad y también la inclusión social en los aprendizajes por parte de grupos vulnerables. ¿Verdad? Esto es un tema que en nuestra región nos toca de muy cerca y es un aspecto clave, ¿no? O sea, cómo implementamos y desarrollamos programas y sistemas de aprendizaje de calidad que sean inclusivos, ¿verdad?, y que no dejen a nadie por fuera. Los temas de igualdad de género están muy presentes y también aquí el tema de fomentar activamente los aprendizajes para adultos. Y esta es una cuestión que, como yo les decía al inicio, en el preámbulo se establece, bueno, el tema de los aprendizajes para personas de todas las edades y aquí nuevamente se vuelve a destacar el tema de los aprendizajes para personas adultas. Y también se destaca en la recomendación la importancia de que los aprendizajes ayuden en el tránsito de la informalidad a la formalidad. Y esto vaya que sí es un tema relevante, por lo menos en América Latina y el Caribe, dadas las enormes tasas de trabajo informal que tenemos en muchos de nuestros países. La promoción del tema de los aprendizajes de calidad también merece un capítulo aparte en la recomendación y es algo que estuvo muy presente en los debates, es decir, cómo hacer para que en los países miembros aumente la cantidad de personas, en particular de jóvenes, que participan en el aprendizaje de calidad. Cómo hacer que esto sea una opción atractiva para los jóvenes que se están formando, para los adultos también, para las empresas. Y ahí se destaca la necesidad de elaborar y aplicar estrategias, definir objetivos y en particular asignar recursos, para la realización de los aprendizajes de calidad. La importancia de contar con robustos sistemas de información sobre el mercado de trabajo y siempre en consulta con los actores del mundo del trabajo, con las organizaciones de empleadores y de trabajadores. La necesidad de contar con modelos de financiación precibles, robustos, estables. La importancia de los incentivos para las empresas, incentivos que pueden ser financieros, pero también pueden ser no financieros y la necesidad de contar con servicios de apoyo a las empresas y muy especialmente las pequeñas y medianas empresas. Las alianzas público-privadas y el tema de las campañas de sensibilización e información. Y finalmente aquí aparece el tema de los programas de preaprendizaje focalizados en aumentar las tasas de participación, retención y finalización de población vulnerable. A mí si me preguntan, creo que este aspecto de los preaprendizajes habría sido mejor incluirlos en el capítulo anterior, en lo que tiene que ver con la promoción de la igualdad y la diversidad y la inclusión de públicos vulnerables. Pero bueno, quedó aquí el tema de los preaprendizajes en lo que tiene que ver con la promoción de los aprendizajes de calidad. Y un último capítulo en la recomendación es este de la cooperación internacional, la cooperación regional y nacional para los aprendizajes de calidad. Destacando la necesidad de reforzar esta cooperación internacional mediante el intercambio de buenas prácticas, información sobre los aprendizajes, el tema del reconocimiento de las competencias adquiridas mediante programas de aprendizaje o formaciones previas. Y esto es muy importante en países donde el aprendizaje de calidad y la formación profesional no forma parte del sistema educativo formal. Entonces, ¿cómo tenemos que tener muy presente la necesidad de crear puentes entre la formación profesional y los sistemas educativos? Y cómo el aprendizaje de calidad debe servir también para fomentar tránsitos calificantes de las personas, ¿verdad? O sea, no puede ser un tipo de formación que luego no sea reconocida y no permita seguir en el sistema educativo para aquellas personas que así lo deseen. La necesidad de crear alianzas eficaces para promover aprendizaje de calidad y el reconocimiento a escala nacional, regional e internacional de las cualificaciones adquiridas al completar los aprendizajes. Esto ha sido, a vuelo de pájaro, y muy rápido, un repaso de lo que a mi juicio son los principales y más importantes contenidos de esta nueva recomendación internacional de la OIT sobre el tema de aprendizaje. Por supuesto que los invitamos a leer la recomendación con atención, a estudiarla, porque evidentemente en 20 minutos de repaso tiene que ser una cuestión muy por arriba. Yo quería destacar algunas temáticas en el debate y en el contenido de la conferencia y de la recomendación que creo que son de especial interés para nuestra región. El primero de ellos tiene que ver con el diálogo social, en la gobernanza de los programas y aprendizajes de calidad a todos los niveles, a nivel central, a nivel nacional, pero también a nivel sectorial, incluso a nivel de empresa. El tema y la importancia de la claridad y seguridad jurídica del marco regulatorio. En nuestra región, a veces cuando hemos discutido con colegas de varios países, con representantes también sindicales, empresariales, gubernamentales, sobre cuáles son los cuellos de botella que impiden mover la aguja, que impiden ampliar cuantitativamente los programas de aprendizaje y de formación dual, este es un tema que suele mencionarse y estar sobre la mesa. También el asunto de los servicios de apoyo para las empresas, y muy especialmente para las pymes, que representan una proporción tan importante del entramado empresarial en nuestras regiones es algo fundamental. La necesidad de trabajar en la formación de formadores, en los centros formativos, pero también la formación de los mentores y los tutores a nivel de empresa para garantizar aprendizaje de calidad. Contar con sistemas de aseguramiento de la calidad, sistemas de información robustos, también de consulta con los interlocutores sociales cuando de aseguramiento de calidad estamos hablando, y también potentes sistemas de monitoreo y evaluación de los procesos, de los resultados y de los impactos de nuestros programas y nuestras políticas de aprendizaje de calidad. Los temas de igualdad y de diversidad son claves, cómo hacer sistemas, cómo crear sistemas y programas de aprendizaje que sean inclusivos, donde el preaprendizaje cumpla un rol importante en función de que, bueno, queremos contar con programas de aprendizaje realmente de calidad en ocupaciones cualificadas, entonces necesitamos también programas de preaprendizaje que nivelen, que permitan el acceso a todos los públicos a estos programas de aprendizaje. y finalmente este tema de las campañas de sensibilización y promoción. Estos son algunos de los temas que yo quería destacar y poner sobre la mesa de lo que escuché en los debates en la conferencia internacional del año pasado de este y de lo que la recomendación a su vez establece. ya para terminar este cómo sigue esta historia de ahora en más qué va a pasar. Bueno, la recomendación ha quedado a disposición de los países para su consideración y también de las organizaciones de empleadores y de trabajadores por supuesto. La asistencia técnica de la OIT en general y de Sinterfor en particular muy posiblemente se incremente para precisamente dar apoyo en lo que es la adecuación de alguno de estos contenidos su promoción en los países y también es esperable ver que incremente lo que es la investigación y la documentación de buenas prácticas en las regiones ojalá en América Latina y Caribe también lo podamos hacer de funcionamiento de los programas de formación dual de aprendizaje y poder compartir de alguna manera lo que son buenas prácticas en la aplicación de esta recomendación. Parte de eso es lo que estamos haciendo por supuesto en el seno de la Alianza para la Formación Dual en América Latina y el Caribe. En Sinterfor hemos creado hace poco tiempo un espacio en nuestra web dedicada específicamente al tema del aprendizaje y de la formación dual que los invitamos a visitar allí pueden encontrar información sobre esta modalidad de aprendizaje pueden encontrar documentación conceptual casos nacionales videos etc. Así que los invitamos a visitarla. Yo les agradezco por la atención hasta aquí en lo que ha sido la presentación y ahora vamos a pasar a la parte probablemente más rica e interesante de la jornada de hoy que es el conversatorio con nuestros invitados. Como les decía tenemos a Jimena Rivillo secretaria ejecutiva de Chile Valora tenemos a Gustavo Gándara secretario ejecutivo de la Fundación UOCRA y a Miguel Canales de Cepime de España La dinámica va a ser la siguiente yo le voy a plantear preguntas en este orden a nuestros tres invitados y las preguntas van a ser de dos tipos la primera pregunta les voy a solicitar a nuestros invitados reflexionar sobre los contenidos de la recomendación como tal ¿no? qué evaluación general hacen y cuán factible ven su aplicación en nuestros países y qué elementos de la recomendación ven como posibles en la realidad actual y cuáles pueden ser para un periodo más adelante y en una segunda ronda de intervenciones vamos a reflexionar después un poco más en detalle sobre lo que fue la dinámica en la propia conferencia cómo vieron los debates qué temas les parecieron más fáciles cuáles más difíciles ganadas y perdidas porque en este tema de la recomendación siempre las discusiones en la conferencia siempre digamos los resultados reflejan de alguna manera las posiciones de grupos de países de regiones muy distintas también los grupos sectoriales de gobiernos trabajadores empleadores esa va a ser la dinámica de nuestro conversatorio ahora entonces Jimena voy a empezar contigo pidiéndote unas reflexiones y unos comentarios sobre la primera de estas dimensiones el primero de estos aspectos cómo viste los contenidos la recomendación cómo ves su aplicación en Chile qué elementos te parecen más factibles hoy en día cuál es la utilidad de este instrumento internacional para vuestra labor en estos temas en el contexto chileno entonces Jimena un gusto tenerte con nosotros muy bienvenida muchas gracias Gonzalo muy buenos días a todos a todas la verdad que para mí es un honor esta invitación a compartir esta experiencia tan grata que que fue haber estado en la conferencia la 11 11 conferencia internacional bueno quería partir por lo segundo pero me parece muy interesante primero plantear que fue una para nosotros como Chile valora una tremenda oportunidad el haber concurrido en esa representación a la conferencia solo para contextualizar Chile Valora es un servicio público de Chile pendiente del Ministerio del Trabajo y Provisión Social que su rol es la certificación de competencias laborales para hombres y mujeres hacia el mundo laboral nuestra conformación es tripartita tenemos un directorio tripartito que no solamente es consultivo también es resolutivo por lo tanto esta conferencia y el poder esta recomendación ha sido considerada muy relevante para el avance que tiene nuestro servicio en materia del rol la visión que tenemos en el país así que eso como para contextualizar nosotros hicimos algunos análisis a partir de la ya la publicación de la recomendación y consideramos que en primer lugar que es una tremenda oportunidad para poder fortalecer el trabajo que realizamos desde Chile Valora en nuestro país y también en el diálogo que tenemos con los países de la región ya Chile Valora desde su inicio ha estado trabajando de manera mancomunada con otros países a través de la transferencia de buenas prácticas de modelos de trabajo de modelos de certificación de levantamiento de perfiles de diálogos sociales de tripartismo y por lo tanto eso hoy día la recomendación viene a fortalecer un trabajo que nosotros tenemos hemos realizado y por lo tanto lo miramos con mucha expectativa la posibilidad de poder incorporar algunos de los aspectos de la recomendación para poder avanzar en estas materias en particular quisiera señalar que la descripción que se realiza en torno a las complejidades del mercado laboral en la recomendación y a los aspectos a los que apunta para fortalecer y poder generar aspectos claves de la recomendación son los que hoy día efectivamente están siendo mirados en nuestros países están siendo tomados a través de agendas de productividad tomando a través de medidas específicas para por ejemplo poder aportar al desempleo por supuesto poder generar mecanismos de formalización donde la certificación de competencias permite que las personas tengan hoy día un instrumento para asegurar esa empleabilidad y esa formalización dentro de estructuras laborales en otro por otro plano abordar los temas de desigualdad y de transiciones que hoy día son efectivamente muy muy relevantes en los procesos que se están viviendo en los países tanto transiciones socioecológicas transiciones sociodemográficas transiciones tecnológicas y por supuesto la incorporación de más mujeres al mercado de trabajo claramente es importante señalar que esos aspectos hoy día generan una oportunidad en los países y por supuesto también generan oportunidades en los mecanismos que tenemos para poder en el caso nuestro certificar las competencias de las personas que hoy día están siendo parte del mercado laboral o están propiciando incorporarse a aquel ¿ya? Cabe señalar que en eso hoy día el aprendizaje permanente o este aprendizaje a lo largo de la vida que se plantea es una condición que favorece esta integración y contribuye al desarrollo pues en ese sentido el poder ser considerado el poder ser levantado esto como un componente es de verdad el clave para poder apoyar los procesos que llevamos en nuestro país por otra parte también se establece cómo los estados pueden impulsar este correcto funcionamiento en los aprendizajes de calidad y esta vinculación que se realiza para poder fortalecer este proceso y en razón de los marcos de cualificación es muy importante porque también permite que haya una estrategia más comunada entre distintos actores de los países que faciliten este reconocimiento de competencias adquiridas mediante estas instancias cabe señalar que en Chile hemos avanzado muchísimo y en este periodo de gobierno el presidente Gabriel Boric hemos fortalecido el trabajo en materia de poder aunar esfuerzo para poder sentar a todos los actores por ejemplo asociarlos a los marcos de cualificación el técnico profesional y eso hoy día la certificación de competencias es un factor clave y relevante en muchos sectores productivos así que para nosotros esto es un impulso muy importante para mantener esa ruta y poder generar esa articulación y agregarle valor al proceso de formación y certificación de competencias por otro lado también cuando se plantean quienes intervienen en los procesos de aprendizaje y el aseguramiento de la calidad de estos mismos procesos en base a la formalización y a la evaluación y certificación es súper importante porque nosotros pensamos o sea no lo hemos visto hay algunos sectores productivos que les cuesta más poder mirar estas trayectorias formativas y trayectorias laborales asociadas a una orgánica a una organización hoy día la recomendación permite poder tener un marco para poder avanzar en estas materias y poder generar estas condiciones que pueden llevar a agregarle valor efectivamente al trabajo que se realiza con trabajadores mujeres y hombres hoy día quienes han terminado satisfactoriamente estos procesos de aprendizaje incluso para salidas intermedias es un elemento que nosotros estamos considerando en la conversación con por ejemplo los actores de centros de formación técnico profesional universidades institutos profesionales incluso aquellos chicos que están en educación media que acá le he llamado media a los cuatro últimos años de educación formal primaria por decirlo de alguna manera ellos pueden podrían salir incluso generar salidas intermedias que con la certificación de competencias les permita poder insertarse al mercado de trabajo pero también mantener la formación en la escuela y por otro lado también es importante señalar y que tiene que ver con para respetar los tiempos también Gonzalo cómo hoy día el tripartismo es clave o sea nosotros y eso es un factor que desde hoy siempre se ha fortalecido se ha instalado nosotros hemos sido actores han sido actores relevantes lo que nosotros hemos instalado en Chile desde Chile valora el diálogo empleador trabajador y Estado permite que principalmente hoy día esta forma de trabajo esta intersectorialidad poder reconocer de verdad el aporte desde la visión y la experiencia de empleadores trabajadores y Estado es fundamental para avanzar en poder instalar estos bancos de cualificación fortalecido poder generar esta ruta el poder incorporar y difundir el sistema solo contarles gratamente y eso perdónenme la licencia Gonzalo avanzamos este año fundamentalmente nosotros y eso lo comento en la agenda de productividad instala el sistema de certificación como un elemento clave en la agenda de productividad de Chile también lo instala desde la la instalación de la política de sueldo mínimo que impuso el Ministerio del Trabajo y la Comisión Social y también se instala el sistema de certificación como un valor puesto para los trabajadores y trabajadoras entonces hoy día hay estrategias que se han instalado en los distintos países y no me cabe ninguna duda que los distintos países que trabajan en base al diálogo social tienen experiencia y claramente el que lo reconozca la recomendación reconozca esto como una forma fundamental de impulsar políticas públicas en materia laboral en materia de reconocimiento a lo arrendizaje yo creo que es un factor clave porque si bien esto es una una recomendación que es voluntaria de alguna manera el que se instale como una normativa posible de aplicar en nuestros países fortalece profundamente la posibilidad que tenemos hoy día de fortalecer los sistemas del reconocimiento de la validación de la difusión y promoción que se ha planteado anteriormente y claramente ahí yo también quisiera rescatar la posibilidad que tenemos de poder instalar sistemas de información sobre mercados laborales porque ¿cuál es el sentido que tiene este? cada vez lo reafirmamos el sentido es que estos sistemas aporten de verdad y aporten a las políticas de empleabilidad o sea un sistema de certificación que está fuera de los marcos que manejan los gobiernos de instrumentos con la empleabilidad no tiene mucho sentido porque este es un instrumento en el caso que la certificación de competencias permite esta movilidad permite la reincorporación al mercado de trabajo permite además la reconversión laboral porque le agrega valor a un trabajador que durante mucho tiempo ha tenido esta experiencia laboral pero no está no tiene un marco formal digamos muy bien muchas gracias disculpenme si me extendí no muchas gracias por muchas gracias por tu intervención por tus comentarios efectivamente la recomendación quería destacar este aspecto del diálogo social que mencionas dada también la naturaleza tripartita de Chile Valora esta recomendación 208 relativa a los aprendizajes de calidad destaca el tema del diálogo social en todo su articulado pero no deja de ser una recomendación específica sobre este tema sobre esta modalidad formativa del aprendizaje y la recomendación 195 que también digamos que es más general respecto a la formación profesional también este tiene esa misma orientación digamos de fomentar el tripartismo y el diálogo social en todo lo referido a la formación profesional ciertamente también referido a lo que es la certificación de competencia que es a lo que Chile Valora principalmente se dedica voy a pasar ahora la palabra a Gustavo Gustavo Gándara secretario ejecutivo de la fundación UOCRA Gustavo un gustazo tenerte con nosotros Gustavo como viste como ves los contenidos la recomendación como la ves en función de la realidad y los contextos argentinos y los debates que en tu país se han dado y se vienen dando respecto de esta modalidad formativa bueno buenos días a todos espero que me puedan escuchar bien perfectamente bueno gracias bueno para ser breve quiero rescatar de este dos o tres conceptos que para mí son fundamental en términos de la lectura que por lo menos desde mi visión deberíamos hacer sobre la recomendación la primera es algo que vos acabas de decir Gonzalo me parece que hay que tener una mirada integrada de la de la recomendación 195 y de la 208 en conjunto me parece que esa lectura conjunta de ambas recomendaciones fortalece creo la mirada de un aspecto fundamental que la 208 pone en valor que es para mí importantísimo y es el carácter sistémico que la recomendación trasluce ¿qué quiere decir esto? que la recomendación está pensada y vos bien lo dijiste nuevamente como la regulación de un aspecto de un sistema mucho más amplio y cuál es el sistema ese más amplio es el que articula los espacios laborales y los espacios educativos y creo que esto queda claro en la lectura que debemos hacer de ambas recomendaciones en conjunto y que ese carácter sistémico permite para mí definir tres elementos que a veces confunden el primero el primero es que la dualización de la formación es un aspecto más de ese sistema es una herramienta más que necesariamente debe ser regulada y que permite obviamente generar una nueva alternativa para poder alcanzar muchos de los objetivos que ahí se proponen y otros que tenemos todos nuestros países el segundo que la figura del aprendiz no necesariamente se tiene que vincular a una persona joven o al primer empleo por decirlo así y el tercer tema me parece que tiene que ver con la aparición concreta definitiva no solamente del espacio de diálogo social sino de un elemento importante que es la definición que en el marco de los convenios colectivos se pueden hacer para mejorar los procesos de aprendizaje de calidad y obviamente adaptar ciertas regulaciones a las cuestiones sectoriales o específicas en términos del trabajo me parece que este es un nuevo elemento que hay que tener en cuenta y que para mí está claramente expuesto obviamente este carácter sistémico repito que la recomendación 208 nos pone sobre la mesa hace que y en la activa participación de los actores sociales en la definición de estas actividades como otras en términos de la lectura vuelvo a repetir las más recomendaciones legitima tanto empresa como trabajador a ser parte necesaria vinculante y próxima a la gestión de todos estos procesos en términos de la articulación de los sistemas educativos y laborales en nuestros países y obviamente eso nos transfiere un interesante nivel de responsabilidad que obviamente tiene que ser acompañado entre otras cosas por estos procesos donde podamos informarnos formarnos y debatir en términos de tener las mejores herramientas para alcanzar los objetivos que nos proponemos me parece que la recomendación 208 es un hallazgo en ese sentido por el nivel de profundidad por los marcos normativos que nos proponen por el respeto a los derechos fundamentales para la libre participación y obviamente vuelvo a repetir nos deja picando una responsabilidad de que los convenios colectivos algo tengan que decir con lo cual reafirma nuevos espacios de diálogo institucionalizados a los fines de poder construir sistemas de aprendizaje de calidad y sistemas de formación continua que verdaderamente estén al alcance de los trabajadores y por último recato esta mirada que que me parece que costó y que fue parte de una negociación profunda la posibilidad de por un lado este esto también sea un instrumento para la inclusión social entendiendo las dificultades de nuestros países seguramente lo hablaremos en otra pregunta pero me parece que esto es importante porque creo que la recomendación pone foco allí y obviamente el segundo tema que no es menor es el grado de participación de actores privados o de otros actores en el sistema que también están regulados y eso nos parece importante a los fines de alejar y creo que con Gonzalo hemos tenido varias charlas en este sentido alejar en el marco de la recomendación todo tipo de especulación o de visión muy sesgada sobre los aprendizajes de calidad que lo subo lo seguirá viendo pero me parece que la recomendación pone un marco definitivo a esta discusión para que básicamente nos pongamos a trabajar me parece que esto es lo más importante que yo puedo destacar en esta primera etapa Muchísimas gracias Gustavo por tu aporte por tus comentarios efectivamente la lectura conjunta de estos dos instrumentos es clave y desde OIT y desde Sinterfora en particular siempre somos muy conscientes de la importancia de decir que cuando estamos hablando de aprendizaje cuando estamos hablando de formación dual es una herramienta más en la caja de herramientas de la política pública formativa y de educación trabajo no puede aspirarse a que sea la única herramienta en esa caja no es pertinente para todas las formaciones para todas las ocupaciones como la propia recomendación bien dice entonces esto hay que y hace pocos días estaba en un conversatorio con un público brasileño y me preguntaban si esta recomendación de alguna manera venía a derogar o a sustituir alguna otra y no efectivamente no lo hace viene a llenar un vacío que tenía la OIT en materia de regulación de esta modalidad formativa en particular por lo tanto esto es muy importante tenerlo presente esto debe leerse conjuntamente con todo el resto del instrumental normativo internacional de la OIT que hace referencia a la formación y al desarrollo de recursos humanos voy ahora a darle la palabra al señor Miguel Canales como decía responsable de formación y prevención de riesgos laborales de la confederación española de la pequeña y mediana empresa entonces Miguel me interesaría preguntarte como representante de una organización de empleadores y además de otro continente de España cómo ves los contenidos de la recomendación qué impacto te parece que esto va a tener en lo que tiene que ver con los sistemas de formación en España adelante por favor Miguel muy bien pues bueno en primer lugar buenas tardes desde España buenos días a quienes estáis en el continente americano no sé si podéis verme porque perfectamente yo no lo veo en la pantalla muy bien bueno en primer lugar agradeceros Gonzalo vuestra amable invitación para poder participar en esta en esta jornada en la que es un placer estar yo quiero en primer lugar decirles que aunque yo soy representante de la confederación española de la pequeña y mediana empresa de Cepime en esta 111 conferencia internacional he participado dentro de la delegación de la confederación española de organizaciones empresariales de COI y yo tengo una visión de la recomendación pues la verdad que muy similar a la que ya nos ha destacado yo creo que muy bien en ese vuelo acertado que nos citabas antes Gonzalo y también las otras personas que me han antecedido en el uso de la palabra primero porque la recomendación nace fundamentalmente por una problemática que existe en todos los países del mundo y es que hay un número muy importante de vacantes de perfiles que no somos capaces las empresas de encontrar en el ámbito laboral y eso sin embargo convive con unas tasas pues muy importantes de desempleo y de paro y por tanto ese es un reto que es muy importante y al que estoy seguro que la recomendación va a ayudar notablemente también me parece destacable y ya se ha citado anteriormente que tiene en cuenta la recomendación no solamente el aprendizaje de los jóvenes sino también el de los adultos sobre todo porque estamos en un mundo y esto va a ser cada vez más a futuro en el que va a ser tan importante la cualificación inicial como la recualificación tanto de adultos como de jóvenes una vez que lleven un tiempo dentro del mercado laboral que va a ir cambiando las cualificaciones en las competencias de una forma cada vez más rápida también me parece muy destacable en relación con la 195 que ya se ha señalado pues el papel protagonista que se le da a los interlocutores sociales y que en suma se le da al diálogo social bipartito y al diálogo social tripartito con los estados yo creo que este va a ser un elemento clave porque la forma de tangibilizar y de aterrizar la recomendación va a ser que establece una serie de vamos a decir directrices generales va a ser seguramente a través de estos acuerdos a nivel nacional y habrá que tener muy en cuenta cómo es nuestro sistema de formación habrá países en que un sistema de formación tenga un desarrollo no muy importante y la recomendación será una muy buena base para comenzar a hacerlo en este ámbito otros países donde existen ya un sistema como pasa en el caso de España donde ya tenemos una ley de formación dual tenemos una serie de normativas que regulan la formación regulan el aprendizaje pero en las que esta recomendación también va a tener elementos importantes uno que me parece singularmente relevante es la contribución que puede hacer a generar la sensibilización y la cultura del aprendizaje que muchas veces independientemente de los países no está suficientemente desarrollada y creo que esta puede ser una estupenda contribución que puede hacer esta recomendación 208 otra cuestión clave es la relativa a los recursos porque aquí hay una llamada a los estados miembros hay una llamada también al diálogo social tripartito pero en el caso sobre todo de las pequeñas y medianas empresas y determinados ámbitos territoriales este tipo de incentivos podrán ser económicos podrán ser fiscales etcétera pues van a ser necesariamente claves para poder digamos implementarla adecuadamente también creo que es importante una cuestión que tiene en cuenta la recomendación y que no siempre se tiene tan en cuenta en los sistemas formativos que es la prospección la evaluación la constitución constante que pretende la recomendación que se hagan los sistemas formativos de cuáles son las necesidades presentes y las necesidades a futuro para prever la formación que es necesario implementar en cada uno de los de los estados miembro y yo destacaría por último que me parece muy importante que se dirija a competencias reconocidas porque esto es un valor para el aprendiz que recoja determinados derechos de los aprendices en el ámbito de los contratos de aprendizaje y que supone un elemento muy importante de inclusión social nosotros por ejemplo en España estamos viendo cada vez con más facilidad que uno de los elementos claves de la inclusión social de las personas que migran de otros países España parte de la formación y parte del aprendizaje y también me parece acertado lo que comentábamos antes de que hay que pensar que el sistema formativo de aprendizaje y el sistema de formación profesional en los países deben de estar bien integrados e integrados también con la educación porque al final el reto de los perfiles profesionales que necesitamos y vamos a tener en el futuro es un reto común y único y el sistema debe de funcionar para ser eficaz como un top y esto es lo que yo destacaría inicialmente muchas gracias muchas gracias Miguel por tu intervención y tus comentarios también que relevante que es y desde la mirada de una organización como SEPIME este tema de el aspecto de los recursos del financiamiento y de los incentivos ¿verdad? y lo que bien destacabas esos incentivos pueden ser financieros pueden ser fiscales pero también pueden ser de otra naturaleza y hay que ser ahí los estados muy creativos en cómo articulan una malla de apoyo en particular para las pymes para que puedan participar de esta modalidad formativa bueno antes de ir con la segunda pregunta a nuestros tres panelistas quiero invitar a una persona que no está en el programa pero que sí estuvo en la conferencia participó activamente de los debates que es el señor Cícero Silva que es secretario de formación y educación de la confederación sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas Cícero muy bienvenido Cícero tú participaste de la conferencia conoces bien la recomendación y aprovechando que estás aquí quería también pedirte que compartas con nosotros tus impresiones primeras preliminares sobre el contenido de la recomendación y cómo ves su aplicación en nuestra región gracias gracias Gonzalo gracias a todos y todas que están en la llamada rápidamente Gonzalo yo agradezco la invitación de Sinterfora y yo no voy a entrar específicamente en la normativa porque yo creo que tanto Gonzalo Gustavo Ximena y Miguel hicieron un relato muy bueno de la normativa algunas algunas impresiones que nosotros sacamos de una obviamente la aprovación de la norma me parece que fue un hecho muchísimo positivo por el momento de los trabajadores nosotros defendemos que los trabajadores no tengan que hacer una formación una educación eterna que eso muchas veces caímos en esa trampa de poner esa presión dentro del momento de los trabajadores de una formación para siempre pero es importante tener una norma que establezca lo que establece a esa recomendación 2008 básicamente Gonzalo nos interesa como vos mismo dijo aquí hoy daqui adiante que que vamos a hacer yo creo que el Sinterfort que el OIT que el movimiento de trabajadores que los empresarios tenemos que hacer ese tipo de iniciativa poner en discusión el documento poder en discusión la normativa nosotros sabemos que ella no tiene un carácter vinculante pero conocemos muchísimas otras experiencias dentro de la OIT de normas también que no tuvieron el carácter vinculante y fueron muchísimas efectivas a nivel nacional y otras que no por lo contrario que tuvieron un proceso vinculante no se aplica en casi parte alguna la América Latina principalmente después de la pandemia nosotros percebemos que hay un serio problema educacional de formación de todas las áreas en nuestra región todos los procesos que nosotros ya conocemos y esa retomada de la aprendizaje y el tema educativo nosotros creemos que está muchísimo lejos de lo que debería ser entonces es una luz sin duda a esa recomendación aprovada quien estaba la los dos años miró aquel primer año tuve una marcha lenta y muchas veces parecía que no lograríamos en el próximo año aprovar esa recomendación que cambió muchísimo también por el muy buen trabajo que fue hecho de los órgãos sociolaborales y los gobiernos y se aprofundó se aprofundizó muchísimo esa discusión rápidamente Gonzalo eso dice la importancia de promoción de ese diálogo social y yo creo que ese es una meta que tenemos que poner en este próximo año y el comienzo del próximo incentivar ese tipo de discusión en los países tenemos regiones de América Latina que la cuestión de formación no está en agenda y nunca tuve en la agenda distinto como otros ejemplos mi país por ejemplo Brasil que el proceso de formación siempre formación profesional nosotros conocemos el desarrollo que existe en Argentina entonces me parece muchísimo importante esa aprobación y qué bueno que Sinterfort tiene ese tipo de iniciativa y ciertamente ese es el camino que nosotros tenemos seguir en ese diálogo y seguir con esa recomendación en los países gracias Gonzalo muchas gracias Cícero muchísimas gracias por tu intervención y por acompañarnos en el día de hoy siempre muy bienvenida también la visión de CSA sobre estas cuestiones voy a hacer una segunda ronda pero que les voy a pedir que reflexionen un poco sobre lo que fue la conferencia como tal y las discusiones que se dieron para llegar a esta recomendación como yo les decía al inicio la conferencia internacional de trabajo está conformada por delegaciones gubernamentales de todo el mundo que tienden a funcionar por bloques o sea Europa opina como bloque América Latina opina como bloque lo mismo los países africanos los países asiáticos los países del Golfo etc entonces y por supuesto también las delegaciones sectoriales de trabajadores y empleadores entonces ahí se dan unos debates muy ricos que son los que en definitiva terminan pautando el texto de los instrumentos que se aprueban la riqueza del conversatorio que tenemos hoy es que todos ustedes fueron miembros activos en esos debates estuvieron allí los presenciaron participaron de los mismos en la construcción de las posiciones del GRULAC que es el grupo de América Latina y Caribe en el caso de los gobiernos de la representación sindical en tu caso Gustavo y de la representación empresarial en el caso de Miguel entonces la segunda parte del conversatorio una ronda un poco más breve tal vez pero quería que ustedes me cuenten qué impresión se llevaron de esos debates cuáles fueron los temas o las dimensiones de mayor clivaje en qué se fueron satisfechos en qué no tanto porque como siempre en este tipo de recomendaciones de discusiones perdón algunas se ganan otras no tanto entonces Jimena empezamos con vos qué reflexiones podés compartirnos respecto a ese punto a ese aspecto de la conferencia que no hace tanto este a el al provenir de la recomendación pero sí que hace su proceso de creación y gestación Jimena bueno gracias Gonzalo primero la verdad es que para nosotros como Chile Valora la primera experiencia de participar en una conferencia como esta en nuestro directorio sí había estado participando por lo tanto para ellos era muy importante poder estar especialmente en esta comisión en la cual había un componente tan relevante y estaba en discusión esta recomendación que era que es clave para el trabajo que realizamos desde nuestra institución así que primero el equipo tripartito apoyó fuertemente nuestra asistencia así que eso es súper importante para nosotros como primera instancia la experiencia de estar en la conferencia y estar en la comisión bueno aprovecho de felicitar el trabajo en Brulac el comité de América Latina y el Caribe que trabaja en esto que hace los aportes y la discusión trabajamos muchísimo ahí los compañeros de estos países de Argentina especialmente de Brasil Venezuela estaban bueno los demás miembros del Lula activamente y muy incorporados en la discusión desde la que venía previamente así que yo de verdad que reconocer el trabajo que se hizo colaborativamente especialmente quienes hicieron vocería en representación del grupo de América Latina y del Caribe creo que es muy muy relevante esa articulación ahora lo que yo puedo distinguir son dos otros aspectos que son importantes y me gustaría fortalecer primero creo que es muy relevante el modelo de trabajo este tema de que podamos aunar esfuerzo y mirar desde las realidades de las regiones es un factor que es bien importante para poder llevar una única voz o un único planteamiento frente a esta a las distintas temáticas que se trata segundo creo que este es un trabajo que hay que hacerlo de manera todo el año me gustaría me gustaría que hubiesen tal vez reuniones para poder mirar cómo viene la recomendación en qué tipo de temas se van a hablar de manera la aproximación porque en el fondo hay temas que uno podría poder abordar conjuntamente previamente por ejemplo nosotros instalamos este concepto de prospección lo conversamos en el grupo y finalmente no prosperó incorporarlo como tal si se entendía el concepto pero hubiese sido interesante poder haberlo incorporado en la recomendación dado lo que decía bien Gustavo o Miguel anteriormente uno de los dos lo importante que es mirar para esto para la empleabilidad y para las funciones que cumplimos nosotros estos ejemplos de empleo del futuro cómo se está moviendo el mercado laboral y ese es un concepto por lo menos que en Chile lo estamos usando muchísimo y no finalmente no logró prosperar y ahí obviamente se genera un poquito de frustración de cómo nosotros podemos avanzar en ciertos temas pero creo que si estos hubiesen algunos aspectos que pudiésemos trabajar un poquito más me parece una buena posibilidad pero yo reconozco el trabajo que se evite obviamente y el trabajo que hace el equipo todo el año y eso es fundamental para poder avanzar lo otro que me parece relevante es que en algún minuto el concepto aprendizaje se transformó en la segunda parte como bien sobre los aprendices y ahí hablar también de lo aprendiz de las condiciones laborales nosotros al final al principio como que nos pareció un poco extraño pero después efectivamente lo vimos como una oportunidad porque por una parte se contextualiza y por otra parte se normalizan ciertos aspectos que son relevantes para el funcionamiento de actores que son claves en el tema de la empleabilidad entonces también ahí para nosotros con aprendizaje hay que mirarlo cómo se trabajaban ambos factores lo tercero o cuarto con eso termino es poder mirarlo también a lo largo de la vida porque creo que ese es un factor que también tiene que ver con cómo los conceptos van cambiando modificándose en la profundidad de la recomendación porque inicialmente para nosotros desde Chile era complejo ver los aspectos que se miraban del aprendiz porque para nosotros era más que una oportunidad era una limitancia porque nosotros el aprendizaje en Chile por ejemplo es una son jóvenes no menores de edad pero de 30 años hacia abajo muchas veces hay algunos oficios o profesiones o ocupaciones cuyo pago remuneración es más bajo entonces también para nosotros lo veíamos como un mal uso digamos de este concepto a lo largo de la vida pero después lo vemos como una oportunidad porque efectivamente conversándolo posteriormente vemos que esto puede ser tratado de una manera de que aquellos trabajadores y trabajadoras que están en ciertas condiciones esta recomendación podría ayudarnos a poder incorporarlo en un sentido de formalización de su actividad ¿ya? y luego ya el corto sigue terminando la oportunidad de poder trabajar a nivel de la región y que sean alianzas globales yo creo que hoy día nos pasa en Chile ustedes lo saben los procesos migratorios son muy fuertes muy diversos con mucha complejidad hace una semana sacamos por fin una ley una normativa que regula los procesos migratorios pero esos procesos migratorios hoy día llegaron para que hoy día Chile mañana puede ser otro país y la homologación de certificación de competencias por ejemplo es para nosotros hoy día un tremendo incentivo poder conversar en la región por instalarlo como una herramienta que permita agregarle valor a los procesos migratorios y creo que claramente estamos en el caso de Chile obviamente un buen pie para ellos Colombia Ecuador Perú México y por qué no hacerlo también a nivel de países centroamericanos que hay los procesos migratorios que son muy muy extendidos entonces creo que hay que mirar esto como una tremenda oportunidad para poder fortalecer nuestros procesos de políticas públicas también la conversación en el diálogo social con los empleados y trabajadores porque eso claramente ahí hay un requerimiento una necesidad que tenemos que abordar de manera tripartita y por lo menos el ejemplo de Chile en materia de muchas políticas públicas asociadas a trabajo y empleabilidad información y certificación ha sido esa la dinámica así que eso muy bien gracias gracias Jimena Gustavo te paso a ti la palabra como viste los debates como viste los las las discusiones como viste las temas que partían aguas entre regiones entre sectores que te llevaste que no te pudiste llevar yo dividiría en dos la visión de esta pregunta Gonzalo me parece que primero hubo un proceso fuerte de discusión hacia la interna por lo menos del conjunto de los trabajadores sobre todo yo creo que hubo una inflexión entre el primer año de discusión y el segundo año de discusión claramente y lo que nos 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 alentaba a cierta desunión durante el primer año este se pudo saldar a partir de un diálogo interno que permitió construir una una visión obviamente mucho más este amplia del proceso y digamos para para no abundar en palabras básicamente siempre nosotros tenemos una pelea de la mirada de la América Latina con sus dificultades con su conjunto de brechas en términos del sistema laboral y el sistema educativo frente a una mirada no peyorativa de lo que voy a decir de esta mirada eurocéntrica de muchos de los problemas resueltos y esto obviamente genera un debate al momento de quienes llevan adelante la negociación y la discusión y me parece que esto se fue saldando a lo largo del proceso del primer año de discusión y del segundo año de discusión para que aparezcan elementos que nos permitan contener las problemáticas del conjunto de los países que ese es un problema porque las realidades son muy distintas entre regiones y obviamente es necesaria una participación mucho más plena de los representantes de cada una de las regiones para que puedan transmitir sus problemáticas entonces me parece que esto lo que yo primero quería decir es que el primero es el debate hacia el interior de cada uno de los actores sociales no sé si lo hubo en el marco de los estados pero sí rescato que durante el primer año no pudimos articular en términos del GRULAC una visión compartida se hizo un poco dificultoso y a partir de este proceso donde como trabajadores nos dimos la lógica de poder construir una mirada sólida pudimos a partir de ahí construir una mirada sólida también en conjunto con los países y con parte del sector empresario entendiendo nuestros contextos de nuestras regiones y las problemáticas al momento de poder pautar las diferentes cuestiones que aparecen en la recomendación me parece que a partir del segundo año hubo un trabajo activo entre el GRULAC y su conjunto y eso permitió avanzar rápidamente y eso se vio en la sala y en el espacio de negociación en segunda instancia nosotros con Movimiento de los trabajadores obviamente nos hubiera gustado tener un convenio por este grado vinculante que hablaba Cicero recién a nosotros la fuerza digamos de un convenio nos permite sentar en la mesa al Estado y a los actores en la construcción de una política pública eficaz y obviamente el convenio nos daba esa herramienta y el segundo tema que de alguna manera nos costó digamos pero que se resolvió para dar lugar a estas recomendaciones no incluir las cuestiones de las prácticas profesionales o las prácticas laborales asociadas a la educación creemos que es un tema que en algún momento debemos discutir y lo hemos puesto arriba de la mesa me parece que esta recomendación hubiera dado lugar a tener en el marco de estas herramientas que hablábamos antes tener una nueva herramienta como las prácticas que necesitan ser reguladas y entonces me parece que ahí nos perdimos una oportunidad pero que la seguiremos buscando y obviamente la disparidad entre las regiones se notó mucho en la discusión de algunos de los articulados sobre todo las problemáticas tienen los países africanos ahí estamos hablando de un nivel de informalidad muy importante entonces los objetivos que para ellos perseguía la recomendación eran objetivos que podían ser compartidos pero que de alguna manera cambiaban quizás la definición final y eso costó mucho en la negociación vuelvo a repetir es complejo de alguna manera tener en cuenta las realidades de 140 países entonces obviamente esto hace no solamente a la modalidad de la negociación sino a los actores a las personas a los sujetos que participan en la negociación y de sus intereses y obviamente la discusión de dos años con un primer año muy trabado difícil complejo con discusiones y con como decimos nosotros con muchos paredes y corchetes se destraba el segundo año porque creo que ahí en ese interregno se siguió trabajando y se pudo conseguir una mirada mucho más sólida del conjunto de los tres actores en el recinto y también creo que todos entendimos que el objetivo final era una recomendación que nos pudiera dar muchos de los elementos que hablamos en la pregunta anterior y obviamente es mucho más lo que se negocia cuando uno sale al baño y cuando sale a tomar un café que en el propio recinto y ahí es un trabajo permanente de generación de confianza me parece que el ejercicio del diálogo social ahí está expresado en toda su dimensión y obviamente el ir y venir y la generación de confianzas por lo menos en el GRULAC se vio en el segundo año una visión mucho más sólida mucha más acompansada entre los actores sociales y los estados en el la generación de obviamente todos los elementos que nosotros queríamos que la recomendación transmitiera y me parece que eso lo que yo puedo destacar hay algunas cosas que nos quedaron en el pintero pero que bueno me parece que la voluntad nuestra es seguir poniéndolas en discusión pero sin olvidarnos que esta recomendación como creo que lo dijo Jimena y lo dijo el amigo de España me parece que nos da una gran oportunidad y me parece que eso es lo que hay que rescatar el aspecto positivo final obviamente en toda negociación uno tiene que dejar de lado su container de demandas para decir bueno que podemos ofrecer que podemos dar y que podemos construir en conjunto me parece que eso se vio claramente en la construcción de esta recomendación y hasta como diría cierto ejercicio sociológico estaría muy bueno poder transmitírselo de cómo frente a situaciones complejas la construcción de confianza es el diálogo la negociación efectiva la posibilidad de generar ciertas miradas compartidas logra que superemos esas barreras y que lleguemos a este producto me parece que es muy positivo para el conjunto Muchísimas gracias Gustavo me parecía súper interesante que pudiéramos en este espacio con los y las participantes compartir este tipo de reflexiones como las que estás teniendo porque uno puede leer el texto de la recomendación pero estas miradas internas sobre cómo es la dinámica de funcionamiento de un comité normativo de una comisión normativa como fue el caso del espacio de la conferencia donde se aprueba una recomendación uno no lo lee y no lo capta ni al leer el texto de la recomendación y ni siquiera leyendo los informes y los records of proceedings que lo describen solamente para contextualizar quería decir dos cosas una muy importante que vos mencionabas Gustavo es que el borrador inicial de recomendación que se discutió el primer año incluía efectivamente como acaba de decir Gustavo un capítulo final referido a las prácticas profesionales entonces iba a ser una recomendación que era principalmente sobre aprendizaje pero que ampliaba de alguna manera su alcance para incluir otras modalidades de formación basada en la empresa cómo son las prácticas profesionales que a veces en los países se debaten se discuten en conjunto pero que uno las puede también separar y eso fue lo que se decidió hacer el año pasado en la conferencia internacional del año pasado fruto de las negociaciones que decía Gustavo se llegó a un acuerdo que decir bueno esta recomendación va a ser pura y exclusivamente sobre lo que llamamos aprendizaje de calidad y lo que son las prácticas profesionales y otras modalidades de formación basada en la empresa van a quedar para otro instrumento eventualmente en el futuro con esa decisión cayeron más o menos 80 enmiendas de lo que era el texto de la recomendación del año pasado eso un aspecto que quería destacar el otro aspecto de destacar es que como decía Gustavo los bloques en particular los bloques que tienen que ver sectoriales de los trabajadores y de los empleadores tienen también que matizar y llevar a un punto de acuerdo las diferencias regionales no es lo mismo la realidad que enfrentan el movimiento sindical en América Latina que en Europa ni que hablar que en África con el nivel de informalidad que tienen o que en Asia entonces hay todo un proceso también de discusión y de llegar a acuerdos comunes a nivel sectorial y eso es un aspecto también de la interna de funcionamiento de una comisión normativa como esta que creo que es interesante que los participantes sepan o tengan un poco algún sabor de cómo funciona eso y cómo funciona la conferencia en su conjunto Miguel voy a ir ahora contigo cómo viste los debates cuáles fueron aquellos aspectos que te parecieron más interesantes y ya que Gustavo se refirió a un poco las conversaciones en la interna del grupo de representantes de los trabajadores si querés compartirnos un poco también qué tipo de debates se dieron a la interna de la representación de los empleadores en esta comisión normativa adelante Miguel por favor muy bien pues muchas gracias Gonzalo a ver la verdad es que como bien señalaba Gustavo y como bien señalabas ahora la recomendación había tenido un año previo de trabajo y ese año previo de trabajo aunque había tenido dificultades yo en ese año no participé pero sí participó algún compañero de las organizaciones empresariales españolas pues ha servido había servido para traer un texto que ya era vamos a decir más fácil de trabajar y en el que era más fácil llegar digamos a acuerdos porque había quitado algunas partes la que hacía referencia de las prácticas y había dejado un texto vamos a decir más limpio para ser más eficaces en los debates la verdad es que los debates son bastante complejos a lo que estabais señalando hay que añadir que después está el elemento de la traducción que hay que hacer a cada idioma porque se trabaja para las personas que no han asistido se trabaja en tres idiomas que las quienes estamos participando en la comisión tenemos en pantalla este año yo creo que es por primer año y si no Gonzalo corrígeme es el primer año que el español es lengua oficial de trabajo y hay que ir ajustando los textos que se va reglón por reglón se va línea por línea digamos a cada uno de los idiomas y luego tiene que trabajar una comisión de redacción para que el texto final quede con la claridad que creo que ha logrado la comisión en este caso del castellano como en cualquier contexto de diálogo social como en cualquier ámbito de negociación pues siempre hay cosas que uno alcanza y siempre hay cosas que uno pues evidentemente se deja en el camino eso es la premisa básica para cualquier negociación para nosotros en la parte de empleadores en la que ha habido un grado de consenso bastante amplio en la mayoría de las cuestiones sin perjuicio de que hay algunas diferencias también regionales por la cultura de unos países y de otros el ámbito asiático etcétera pero hemos tenido un grado de consenso bastante amplio algunas cosas nos han sido especialmente difíciles en el diálogo por ejemplo las alusiones que hace el texto a la negociación colectiva el derecho a la negociación colectiva de los aprendices en el que teníamos algunas reticencias por parte sobre todo de algunos estados miembros y en el que yo creo que finalmente hemos conseguido reflejar un texto bastante equilibrado en el que esos derechos diferenciando el momento el ámbito en el que el estudiante es estudiante y el ámbito en el que ya está desempeñando una actividad que tiene una relación más directa desde el punto de vista de relación laboral creo que ha quedado un texto vamos a decir bastante equilibrado en ese ámbito también tuvimos un poco como decía antes Gustavo la discusión de la recomendación aquí yo si no recuerdo mal quienes realmente decidieron que no fuera un convenio vino más bien de la parte de los gobiernos que es un ámbito también bastante complejo por lo que señalabais porque para digamos que se hagan una idea las personas que asisten a la jornada el gobierno español por poner un ejemplo tiene que trasladar sus opiniones a la Unión Europea es la Unión Europea con los 27 Estados miembros quien después de un equilibrio traslada su opinión lo mismo hace el BRULAC en el ámbito americano y luego interviene en algunos otros países como Estados Unidos el mundo africano que tiene un continente muy importante de actividad informal que todo eso es difícil de ir reconduciendo y a veces un solo párrafo requiere un periodo de tiempo muy largo nos ha gustado que se incluya el carácter promocional nos ha gustado que se incluya la cultura del aprendizaje nos ha interesado mucho y a mí especialmente que se incluya la referencia a las pequeñas y medianas empresas que se hable de productividad que se hable de colaboración público-privada otro ámbito que tuvo alguna dificultad en relación con la asociación colectiva era el de la remuneración pero finalmente se saldó adecuadamente y también había algunas alusiones sobre todo en las primeras versiones con alguna nomenclatura que para nosotros como empresarios eran difíciles de asumir cuando se hablaba de términos como abuso trabajo precario etcétera bueno eso se ha podido ir se pudo eliminar del texto y eso fue un paso adelante muy importante porque en muchos casos habría sido una barrera de adhesión importante para las empresas pero yo creo podría deciros que en suma desde el ámbito de los empleadores habiendo algunas diferencias entre la cultura de los países y de otros creemos que ha sido un proceso de negociación positivo y estamos pues la verdad que contentos con el nivel de colaboración que ha habido no solamente entre nosotros no sé si tendremos tiempo de hablar un poco de cómo ha sido el vamos a decir el clima de funcionamiento de absolutamente Miguel por favor refiérete a eso porque era una me parece muy destacable Gonzalo porque la verdad es que hay que decir que yo voy a quedar a decir con nombre y apellido casi a los portavoces desde luego del grupo de empleadores que ha sido el señor Bles Matei a la representante por la portavoz del grupo de trabajadores que ha sido la señora Brown y desde luego al presidente de la comisión a Luis Claudino Oliveira el clima el ambiente que han generado para que esta recomendación hoy en día sea una realidad como en todos los procesos y es verdad que hay mucha parte fuera de lo que es muchos acuerdos vamos a decir entre pasillos o previos a veces a las reuniones pero como todos los procesos de negociación ha habido momentos de cierta dificultad y el clima que han sido capaces de generar fundamentalmente estas tres personas tanto dentro de sus grupos como también los representantes de los gobiernos de la Unión Europea del Grulac etcétera y el presidente de la comisión yo creo que ha sido clave para que se haya aprobado en un periodo de tiempo prácticamente récord y para que se hable de ella en este momento en el marco de OIT como un cierto modo un cierto modelo a seguir yo les puedo relatar que el momento en el que en el ámbito de los empleadores se adoptó la recomendación y en el ámbito de la comisión general de aprendizaje se adoptó la recomendación fue un momento emocionante a muchas personas de las que estábamos allí lo digo honestamente se nos saltaban las lágrimas y se nos saltaban las lágrimas porque sabíamos que el mundo entero se había puesto de acuerdo en una cosa que es buena para todos así que ha sido una experiencia yo creo que una recomendación que va a ser muy importante o por lo menos con esa ilusión creo que hemos trabajado en ella quienes hemos estado en estos días y finitos Muchísimas gracias Miguel creo y por este comentario en particular final sobre el clima de trabajo como decías la recomendación se terminó acordando y adoptando incluso con margen porque terminó un día o dos antes de lo previsto y quería decir también destacar lo que mencionabas la impresionante labor del presidente de la comisión que fue un articulador y un componedor extraordinario así como también la representante del grupo de los trabajadores y el representante del grupo de los empleadores este año en particular este año y las representaciones gubernamentales y me parece que este conversatorio ha sido muy rico y estoy muy satisfecho porque la gente que no ha podido seguir los debates en la conferencia o que no tenía tanto conocimiento previo sobre su dinámica ha podido creo yo a través de los comentarios de Jimena de Gustavo y de Miguel hacerse una idea de lo rico que son los debates pero también de las complejas que son las negociaciones en ese ámbito ¿verdad? y saber que lo que uno lee después en el documento frío de una recomendación o de un convenio lleva por detrás días y semanas y dos años consecutivos de discusión en la conferencia internacional de trabajo y mucho mucho trabajo de composición de lograr acuerdos de negociación entonces yo estoy particularmente satisfecho porque en este conversatorio al menos hemos dado una pizca de lo que ha sido y de lo que fue el proceso de adopción de la recomendación además de poder discutir sobre sus contenidos y sobre su aplicabilidad en nuestra región yo quería ya estamos llegando a una hora y media de conversatorio ya tenemos que ir cerrando pero no quiero dejar de dar la oportunidad de si hay algún comentario o pregunta del auditorio a los a nuestros panelistas a nuestros participantes de hoy si quieren hacer alguna pregunta que por favor nos la hagan llegar por el espacio del chat o por el espacio de preguntas y respuestas aquí del Zoom nuevamente y mientras esperamos algún momento para ver si llegan esas preguntas agradecer enormemente Jimena Gustavo Miguel Cícero por vuestras intervenciones decir que el objetivo de esto era tener un primer encuentro así en caliente por decirlo a menos de un mes de finalizada la conferencia pero es el primero de varios y vamos a estar como decían y como sugerían ustedes promoviendo el debate las discusiones en torno a esta recomendación en nuestra región desde OITES Interfor instancias tripartitas y de diálogo social que es a lo que apuntamos y es también a lo que esta recomendación apunta antes de finalizar nuestros colegas aquí de comunicación nos dicen que hay una encuesta que siempre que siempre largan ahí la tienen es una encuesta muy simple que les solicitamos por favor completar son tres preguntas nada más y les agradecemos mucho que puedan que puedan llenarla en estos en estos momentos antes de ir finalizando de mi parte y de parte de todo el equipo de OITES Interfor y de nuestra directora Ampostuma agradecerles por la presencia ha sido un conversatorio una actividad muy rica y será sin duda hasta pronto y hasta la próxima o sea que muchas gracias a todos a todas por su presencia y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video